Aplausos Buenas tardes Esta vez me toca Cuando voy a los mítines de Andrés Manuel Siempre estoy abajo y siempre estoy diciendo Bueno, ¿y cuándo dejan de intervenir? Para que él hable Ya estoy Dando vueltas, cansado Aquí afortunadamente están ustedes sentados Pero ahora es mi desquite Ahora es mi desquite Ya sé, todos estamos esperando a Andrés Manuel Pero nos pidió a Elenita y a mí Que hiciéramos esta presentación Que es una forma tradicional De echar a andar un libro No sé en la mayoría de los casos Cuán útil es Pero en este sí es útil Porque es a la vez un acto político De eso queda bien claro Bueno, antes de entrar al tema Creo apropiado una consideración En primer lugar A mi juicio Es muy buena señal Que un político Que por definición Es un personaje de la vida activa Y vaya que si Andrés Manuel lo es Creo que es la única vida que tiene La vida activa Se preocupe también por estudiar el pasado Para entender el presente Y otear, otear nada más el futuro En México abundan los políticos Incluidos algunos que llegaron a la presidencia Que se lanzan a la acción Sin tener más que un precario conocimiento De las fuerzas que forjaron a este país En el que ellos se proponen actuar Y bueno, tenemos unos todavía Hoy vivitos y coleando A los que les podemos aplicar Esta falta de conocimiento De su propio país Pero pasemos ahora A la obra que se presenta Neoporfirismo Que igual está muy bien En el subtítulo Y que lo usa en el epílogo Hoy como ayer Por lo menos Casi Casi hoy como ayer Este no es un libro De un historiador Sino de un personaje político Que busca claves Claves en el pasado de México Para entender el conjunto De los grandes temas O más bien De los grandes problemas Que caracterizan Nuestro presente Es por ello Por su interés político Que Andrés Manuel Es muy selectivo En los puntos que aborda Ya lo verán Cuando lo lean Desde el inicio Y en numerosas Ocasiones A lo largo de toda la obra Andrés Manuel Se refiere a Daniel José Villegas Y a su magna obra En diez tomos Que es la historia Moderna de México Especialmente Su segunda parte El Porfiriato Donde Cosío Y sus colaboradores Examinaron la vida Política interna Y externa La social Y la económica De México Entre mil ochocientos Setenta y siete Y mil novecientos once Cosío se propuso En los años cincuenta Estudiar A ese México Al de Juárez Primero En la República Restaurada Y al de Porfirio Díaz Al que estudia Andrés Manuel Como una forma De entender El fracaso El fracaso De la revolución De mil novecientos diez Fracaso Que Cosío Villegas Condensó En un ensayo Que por cierto Andrés Manuel Cuando estaba al frente Del gobierno De la ciudad De México Reeditó Y andaba Regalándole a todo el mundo De la crisis De México Este lo escribió Don Daniel En cuarenta y siete Entonces La idea De don Daniel Es voy a escudriñar En Juárez Y en don Porfirio Que rayos pasó Entonces Para explicarme Lo que está pasando Ahora En cuarenta y siete En cincuenta Hasta sesenta Que es cuando terminó Sus trabajos Pues bien Andrés Manuel Sigue por ese camino Ya no como historiador Sino como político Como un político Que quiere entender La historia del país En el que está Y considera Que para entender Todos los puntos negros Del México Del siglo veinte Y lo que va del veintiuno Y que son muchos puntos Hay que remontarse Al porfiriato Desde esta perspectiva Es en los años Dominados por la figura Del general Díaz Al que Andrés Manuel Siempre llama Porfirio Nada de don Porfirio Nada de general Ni de presidente A secas Es ahí Donde los actuales Males políticos De México Adquirieron La forma En que han llegado Hasta nosotros No es que vengan De entonces También Andrés Manuel Lo acepta Admite y dice Porfirio Como es obvio No inventó Todas las prácticas Autoritarias Y estas tampoco Surgieron de la nada Muchas venían De tiempo atrás Nos lo dice Pero hasta ahí Se queda Él va Básicamente A poner En la Banquillo De los acusados A Porfirio Díaz Se ve que Andrés Manuel Estaba realmente De humor Ni en condiciones Para explorar Esos antecedentes Que pueden ser Desde prehispánicos Se lanza Duro y derechito Contra Porfirio Díaz Y no le da Ningún respiro Ni una sola Concesión La decisión De Andrés Manuel De centrarse En el Porfiriato Como antecedente De nuestra problemática Es muy atinada A mi juicio Y es que Esos tres decenios Porfiristas Fue la época En que realmente El México Independiente Tuvo su primer Régimen político Propiamente dicho Es decir Un conjunto Más o menos Coherente De instituciones Que permitieron A un grupo Ejercer el poder En todo el territorio Todo lo que hubo antes Desde Iturbide En el momento De la independencia Incluindo Juárez A quien Andrés Manuel Ha trabajado Y respeta mucho No lograron Conseguir Un régimen El primer Régimen Político Del México Independiente Es ese que Decidió Estudiar Andrés Manuel Ahora bien Y este es el meollo De la obra Prácticamente La mayoría De los problemas Que Andrés Manuel Detecta en el porfiriato No se acaban Con la caída De ese régimen Van a reaparecer Con algunos cambios En el régimen Que nació De la revolución De 1910 Y con otros Cambios secundarios Fueron puestos al día Y siguen vigentes Hoy Así pues En conclusión Su república Simulada Así es como Le llama El porfiriato No es muy Diferente En su simulación De la república Neoliberal De la actualidad Se puede decir Que en 1911 El Ipiranga Se llevó Solo Físicamente Al dictador Pero su espíritu Se resistió A dejar México Y resulta Que sigue Entre nosotros Pero veamos En concreto En donde sigue Vivo el porfirismo En que consiste El neoporfirismo Del que habla Andrés Manuel En primer lugar En la forma Como se toma el poder Se toma por la fuerza Y nada más Y por la donación De todas las alternativas Ahí se mete Andrés Manuel A ver a Sebastián Ledo De Tejada Y a José María Iglesias Las otras posibilidades Las otras opciones No hubo posibilidades En realidad La fuerza pues Es el origen Del porfiriato Y la fuerza Es el origen Del PNR En 1929 Es decir Del abuelo Del PRI Lo tomó El poder Por la fuerza La fuerza revolucionaria Pero es la fuerza Y por la fuerza Se sigue sosteniendo Después Ese es el primer punto El otro Es el afianzamiento Del poder El segundo Por la vía De la dupla Que también conocemos Represión Incluida La eliminación Física De los oponentes Y cooptación Es decir La compra De la voluntad Política Del otro Ambos instrumentos Los usó Díaz Y los usó A fondo Y los siguen Usando Sus sucesores Aunque Con diferentes grados Y diferentes modalidades Pero ese es el segundo punto Primero La fuerza Para tomar el poder Y mantenerlo Segundo El afianzamiento Por esta doble vía Represión Y cooptación El tercer punto Sería la adulteración Del proceso electoral Las elecciones Como forma Pero no Necesariamente Como contenido Vienen de antes De don Porfirio Desde luego Pero Ahí se perfecciona Y de aquí Se desprende Otra práctica Que Andrés Manuel Ve una y otra Y otra vez En el porfiriato El dedazo El dedazo Como método Para designar Gobernadores Presidentes Municipales Legisladores Jefes políticos Todo Todo el conjunto De la clase política El cuarto punto Que Andrés Manuel Va viendo A lo largo del libro Es la capacidad Que tuvo el porfiriato Y la voluntad Que tuvo De controlar Los medios De comunicación Es decir La prensa De entonces La controló Usando estos dos Métodos El de la cooptación Y la represión Comprando Y reprimiendo Pero ese sigue Más o menos Igual Hoy Ya no es nada Más la prensa Ahora es todo El arcoiris La radio Y la televisión Incluida El siguiente punto Que sería el quinto Que se mete Hasta el fondo Andrés Manuel Es el centralismo Toda decisión Importante En el porfiriato Se tomaba En el centro Y solo se dejaba Lo secundario Para los estados Puede ser Que algo haya cambiado En ese campo Por lo menos Y eso si le tocó Muy de Cerquita Andrés Manuel Desde que Madrazo Se le insubordinó A Cedillo Ahí si A Porfirio Díaz No se le hubieran Insubordinado Así Pero La esencia Sigue El federalismo Aquí está Y lo desmenuza La relación La relación De los oligarcas Nacionales Y extranjeros Con el poder Político Es fundamental Aquí están Las razones Por las cuales Alguien Se quedó Con los ferrocarriles O con el petróleo O con Las obras Por la vía El papel clave De los intermediarios Mexicanos Ellos no tienen Ni capital Ni muchas ideas Pero tienen La llave Para llegar A la oficina Adecuada Y pedir La concesión Adecuada Bueno Ya Ahora Incluso En este día Con oceanografía Pues ya no tenemos Más que Que decir Pero la historia De El siglo XIX De principios Del XX En el Porfiriato Se va A volver A repetir No ha cambiado Está La corrupción La corrupción En el manejo Del poder Público Y está La extrema Desigualdad Social El Porfiriato Nos dice Andrés Manuel Y creo que No hay Mucho Que pueda Uno rebatirlo Dice Nunca fue Un proyecto De nación No fue Entonces Y posiblemente Si se lo preguntamos Andrés Manuel Pues tampoco Ahora No hay proyecto De nación Porque no se Incluye a la nación El ejercicio Del poder Es nada más Para una parte No para el todo Hay dos características Del Porfiriato Que ya no se Transmitieron Al sistema Actual Aunque si hubo Intentos Por mantenerlas El ejercer el poder Esa dualidad Alguienes Lo echar afuera Entonces Este ejercicio Del poder Tras el trono Se presenta Después en el régimen Revolucionario Y va desapareciendo Yo no sé Qué diría Andrés Manuel Porque él Porque él tiene Una particular Inclinación Por Carlos Salinas Y entonces Diría Que aquí sigue Yo digo Que ya no tanto Pero él diría Que aquí sale El otro punto En el que ya no hay Eh Eh Duda En donde Sí se quebró Y se quebró En realidad Para mal Es La no reelección Con Obregón Fue un hecho Después de su asesinato Ya no hay Hasta qué punto Hay un intento De reelección Con Alemán Con Echeverría O con Salinas Son puras conjeturas Pero el hecho De haber superado La reelección Constante Ese Eh Hecho Que lleva A Madero Aquí lo Lo pone Andrés Manuel La cita De un sábado Que tiene Madero Con Eh Díaz Y dice Lo encontré Y ha hecho Un vegestorio Ya No lo respetaba Ya estaba fuera De su lugar Esa de la no reelección Es el gran secreto Del nuevo autoritarismo A la hora De cambiar Cada sexenio De Personaje Pero no de esencia Ya no le puede pasar Lo que a don Porfirio Ahora son muy jovencitos Todos Es del secreto De la eterna juventud Entonces Aquí hay algo Eh Hubo un cambio El El neoporfirismo No tiene A Porfirio Tiene su esencia Pero ya no El apego A su persona No voy a tomar Más tiempo Pero hay otros temas Interesantes A discutir Por su importancia No están aquí De manera clara Andrés Manuel Nos dice Una y otra vez Como el ejército Porfirista Sobre todo En su primera etapa Casi no tratas A los rurales Eh Andrés Manuel Que eran Eh Pues lo que Mondragón y Cal Quiere Boquería Pero el papel Del ejército En el neoporfirismo En el neoporfirismo ¿Cuál es su papel? En el porfirismo Sobre todo En el inicial Andrés Manuel Le da muchísimo Peso al ejército El ejército Aquí El ejército Allá El ejército Hace elecciones El ejército Reprime El ejército El ejército El ejército Eh En esta En el neoporfirismo Ya no aparece Tanto el ejército Y hay otro Tema Andrés Manuel Que Eh Sería Eh Interesante Que a lo mejor No es necesario Porque topar con él Es difícil La iglesia La iglesia Está en el porfiriato Vaya que si está Pues si por eso Sale el partido liberal ¿Dónde anda ahora En el neoporfirismo? Tengo mis sospechas Andrés Manuel De que por aquí anda Eh Entonces También Lo que no tuvo El porfirismo Y La revolución Sí Lo que permitió Al neoporfirismo Que no Finalmente No se fuera En el Ipiranga Es un partido De Estado El porfiriato No podía Tener un partido De Estado Porque la personalidad De don porfiri Era tan fuerte Y ahí lo discute Andrés Manuel En estos Momentos En que ya se va No se va Si se va No se va No se fue Hasta que lo fueron Y lo que nunca Tuvo El porfiriato Fueron bases Organizadas En los sectores Populares Y eso El neoporfirismo Para bien Y para mal Si las tiene Y finalmente Aquí Andrés Manuel Es que esta frase Es buenísima Aquí es donde Salvas Al neoporfirismo Y le das Duro al neoporfirismo Dice La principal La corrupción Hoy Hoy En el siglo XXI Es la principal Función Del Estado Esa frase No se la dices A Porfirio Díaz Se la dices A los de ahora En ese sentido Hemos ido Para atrás Quiero cerrar esta intervención Planteándole Un problema A nuestro autor Y a nosotros mismos Es muy claro Andrés Manuel En la forma Como cayó El porfirismo Cayó Aunque tuvo La posibilidad Se abrieron Varias veces Las posibilidades De la negociación De no llegar Hasta el extremo Y tú Como dice Elenita Al final Dices La no violencia ¿Era posible Acabar con el porfirismo Sin violencia? Lo dejo ahí Bueno está Dicho todo Y espero que Les guste El libro Es Un trabajo